Hola mis bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal y el día de hoy les traigo un nuevo lanzamiento, bueno, y esta vez estamos hablando del perfume Coach Dreams Sunset. Sí, la línea Coach ha lanzado este nuevo perfume 2021, así que me fui a la tienda, van a ver por aquí el videíto donde estoy en la tienda. Hola, bueno chicas, nos vamos para Ulta y vamos a ver qué hay de nuevo en la tienda. Vámonos, vámonos. Thank you. You're welcome. Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, ok, let's see. Ooh, let's see what we have here. We have Coach Dreams Sunset. Ooh. Me encanta la botella. Oh my God. Miren a la cajita, está súper divina. Ooh, 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 ooh. Precio. Precio. A ver. Precio, precio. Precio. Bueno. Vemos que hay dos diferentes tallas. Esta es la de 40 mililitros. Y esta de aquí es la de 90 mililitros. Bueno, yo voy a pasar a probarla porque vamos a ver qué tal huele. Yo me la voy a pasar a echar. Bueno, miren, sacan esto y, ¿cómo se supone que uno se lo echa? Oh, ok. Aquí está el atomizador. Let's see. Mmm, huele riquísimo, ¿ah? Mmm, mmm, mmm. Bueno, me lo acabo de poner. Vamos a ver cuánto dura, cuáles son las notas, etcétera, etcétera. Y como pudieron ver, la botella es una cosa divina. Es bien bonita. La parte del atomizador es justamente también la parte de la tapita. Es una flor y simplemente bajas la florcita, atomizas, y por ahí sale el perfume. Yo la había sacado pensando que era solamente la tapa, pero no. Era tapa y atomizador al mismo tiempo. La botella es una cosita hermosa, preciosa, divina. Me encantó, me enamoró la botella. Pero no solamente me tiene que enamorar la botella, sino que también me tiene que enamorar el contenido. Bueno, yo cuando estaba en la tienda me puse el perfume porque sabía que me iba a demorar varias horas en el mall hasta regresar a la casa y empezar a hacer el video. Bueno, ya se me hicieron unas seis horas desde ese momento. Fui a las 12 y ahorita son 6 y 15. Así que tenemos exactamente 6 horas con 15 minutos con el perfume. Y ya les puedo dar una opinión, hacer una reseña sobre este perfumito de aquí. El Coach Dreams Sunset. Bueno, como les dije, fue lanzado este año del 2021. Es un perfume amber floral. Y es una fragancia que atrás de estas notas está la creadora Natalie Lawson. Dice, las notas que vamos a encontrar en este perfume son las notas de salida, pera, helado de pera, bergamota. Las notas de corazón van a ser magnolia y jazmín. Y las notas base van a ser el tonkabin y la vainilla. Según lo que encuentro aquí, dice que es un perfume avainillado, frutal, floral, cítrico, dulce, con notas de amber, aromático y flores blancas. Bueno, yo este perfume, como les digo, lo tengo desde el mediodía. Es un perfume que ya bajó la intensidad del aroma, por supuesto, por las horas que han transcurrido. Es un perfumito que al momento que salió lo sentí muy rico. Lo sentí floral, lo sentí cítrico, lo sentí dulcito. Pero como han pasado ya las horas, me lo puse aquí en el cuello, no me gustan lo que han quedado, las notas que quedaron en mi piel. En mi piel se siente bastante como talcosito. Se siente como notas de leche, que es lo que dicen es lactónic. Es como un talco, pero no sé si ustedes han olido esas sombras que cuando tú las abres y huele bastante como a talco, como a mica, como a polvo, así de maquillaje barato. Bueno, así es como me huele a mí. Ya saben, cada piel es diferente. El hecho que en mí seque de esta forma no quiere decir que a ustedes también les va a secar de la misma forma. Ustedes pueden ser que les seque avainillado, frutal, dulcito, mucho más rico que en mi piel. En mi piel, desafortunadamente, pues secó bastante como a un polvo, como a químico. Pero nada que ver cuando recién puse el spray en mi piel, dije, mmm, qué cosa más deliciosa. Me enamoré de la botella y me enamoré del perfume. Desafortunadamente, pues ha pasado el tiempo, me enamoré de la botella, más no me enamoré de cómo se asentó el perfume en mi piel. Así que para mí, desafortunadamente, este es un perfume, es un no, no. Pero de todas maneras, yo siempre les recomiendo que ustedes prueben para ver cómo es lo que les queda en el pH de ustedes. La botellita del 1 al 5, le doy un 5, es una cosa espectacular. La caja es divina, pero desafortunadamente por lo que uno paga, no solamente es por la botella, sino por la esencia o la fragancia. Así que, mmm, desafortunadamente este perfume no es para mí. Eh, cómprense, como yo siempre digo, el tamaño prueba que venden o pídanlo en las tiendas para que ustedes lo usen. Y después de horas de haberlo usado, ustedes van a ver las notas que quedan en ustedes. Eh, no se, no le pongan el spray y digan, mmm, qué delicioso, me lo compro. Pero no, porque les va a pasar como a mí, que realmente cuando yo le puse el spray, delicioso, espectacular, bello. Pero lo que quedó en mi piel, aaaah, es Halloween, es Halloween para mí. Chicas, como yo les digo, en el mundo de los perfumes las cosas son muy diferentes en cada piel. Así que, nah, ya, para no ser muy largo. Este perfume es un no, no para mí. Así que, nada, nos vemos hasta otro videíto. Espero que te haya gustado este, donde te traigo la reseña. Es como a mí me fue, como a mí me trabajó este perfume. Desafortunadamente no me trabajó, pero yo espero que si ustedes se los compren, que les trabaje fenomenal. Les mando un beso. Si ustedes desean comprarlo, probarlo, el enlace se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por si alguna, pues, se anima a comprar un frasquito. Nos vemos hasta otro videíto. Si es la primera vez que me ves, no te olvides de dejarme tu suscripción. Es totalmente gratis. De esa manera también me apoyas y vamos creciendo en el canal. Activa la campana para que cada vez que yo suba los videos, YouTube te notifique. Y ahora sí, nos vemos hasta otro videíto de reseña. Bye, bye.